Música Buenas tardes Ledia chicas Hola buenas tardes Bienvenidos Bueno pues acá estamos ya Gracias a Dios por otro día Más bebida verdad chicas Ahora casi vamos a ver solo chicas Solo el camarógrafo, el show Hola que tal Mucho gusto saludarlo Mucho gusto saludarlo también a usted Mi querido amigo, amiga A todos nuestros suscriptores Besitos y bendiciones Esperando que usted esté muy bien allá en casita Y donde esté Pues esperamos que Diosito me lo cuide Me lo guarde por sobre todas las cosas Por sobre todos los males Perdón Así que nos hemos venido acá Este con las chicas A una linda causa Una amable causa Lo vamos a llamar Y bueno pues para esa linda persona Que dio esa gran ayuda Bueno pero de antemano Pati Eso lo vamos a relatar más adelante Pero de antemano queremos Queremos recordar verdad Que los hemos venido hasta acá A un costado de nuestra comunidad Que es Colonia Ista Parece que algunos suscriptores Que son de acá Y están en alguna parte del extranjero Estamos acá específicamente Aquí se llama lo que es La Borda Creo que sí De Magaña Para el que se llama Aquí va Ajá Pero este Aquí nos llevamos de la Colonia Ista Pero ya casi en la Tasta Ya fuera Son digamos prácticamente Los rinconcitos Es que en esta punta No conocemos ¿Usted conoce la otra punta? Ajá Uy En la entrada Ah En la entrada Es que la entrada Este es el No Bueno Sí es que Es el tronco Este es el tronco Este es la punta Vaya Gabel Yo hasta aquí no había venido Y ya quién sabe hasta dónde Hasta aquí no había Una tan sola vez he venido Hasta yo Venía a dejarle comida a papá Yo salí Ajá Uy ¿No le daba miedo? No ¿En bicicleta? ¿En bicicleta venía? No pues sí Como nosotros los de la Colonia ¿Verdad? Es sano Este lugar es sano Sí Es sano Por la gracia de Dios Si no pregúntale a Alejandra Sí Es sano Alejandra No hay lugar como este No hay lugar como este No hombre nada Es que ve Uno a veces anda En las noches en las calles Digamos O sea No en las calles Así prácticamente Lejito de nuestra casa No que A veces Andamos comprando Salimos a comprar Ahí en la esquina O algo Pero Totalmente sano Gracias a Dios Sí, sí Gracias a Dios En otros lugares En otros lugares ¿Ustedes creen que si Que si fuera peligroso No vivieran personas hasta acá? Sí Así de solo Sí porque Aquí es bien sano Y hay otros lugares Que a los ocho Exacto chica Bueno Dándole seguimiento A esta noble causa ¿Verdad? Bueno Alejandra Lo estaba comunicando Por ahí Que Bueno yo Yo he visto Un video Del señor Que se llama Manuel Martínez Que él está ahorita Está delicado De salud Este es al final Porque le vamos a presentar La 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 causa La 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 De él Pero esto Más adelantito Porque Alejandra Lo va a comentar Un poquito De como Como ella Como surgió Esta cosa como se dio ese motivo circunstancia Alejandra pues mi prima ya me había comentado este caso y también una señora me buscó porque no conocía donde ustedes y entonces hablé con Miguel y le dije que primero iba a venir a ver para ver si aceptaba la señora que podíamos no podemos venir de una sola vez por si no nos quiere y no le gusta pero fíjense que a veces uno no lo hace con malas intenciones de grabar un video sino que eso hace a prueba para las personas que ayudan, eso da a conocer la transparencia de lo que sea entregado es una obra de caridad y no crea que la verdad estar enfermo no crea es difícil que peoren el tiempo como estamos que ni trabajo ni nada y más que aquí aparte de las tiendas aquí ni una tienda, está todo bien aislado Alejandra este perdón mira pues ahí vos nos comunicabas de que le mandaban una ayuda de un suscriptor parece que de él una ayuda de 50 dólares una ayuda de 50 dólares no, no es mucho pero yo sé que le van a ayudar desde mucha verdad es tal vez dice este ah muy poquito verdad ajá si pero en realidad no o sea es mucho ajá por eso le estoy diciendo no es mucho pero es es mejor dar el dinero porque cuando mañana viene no tenía sondas el señor porque tiene sondas entonces un familiar de la señora hasta en bicicleta bueno y aquí cómo le vamos a hacer entonces vamos a dirigirlo por allá aquella casa que está allá allí vive entonces vamos a hacer un corte vamos a explicarle ahí a la señora porque ella la que opina incluso yo he visto un video del señor que estaba en mal estado y esperamos que bueno esto lo hacemos también con el propósito también de que ojalá primeramente Dios que personas se sigan sumando verdad para seguirle ayudando al señor ya que estaba de mal de salud así que nosotros como les dijo ahí la chica bueno chica vamos a hacer un corte luego vamos entonces vamos no sé quédese ahí con nosotros para mostrarle lo que es el caso de don Manuel Martínez vámonos 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 bueno señores entonces ya estamos acá en la casa de don Manuel Martínez se llama ok le venimos a entregar lo que son 50 dólares que manda Humberto para que puedan comprar lo que sean ya sondas o juguitos porque él solo puede estar con líquidos sueguitos y este solamente así verdad bueno esta donación le hicieron los amigos suscriptores verdad del canal aquí de Nishia no le puedo dar el nombre ya lo dios Humberto gracias de antemano saludos y muchas gracias al suscriptor que mandó esta ayuda para don Manuel y lo podemos hacer una entrega si querés vos pasa adelante ahí bueno aquí podemos ver a Manuel él tiene como una sonda tiene su cuerpo todo dormido solamente puede mover su cabeza bueno acá está la esposa de él verdad que él prácticamente ella lo que se ocupa de cuidarlo y todo eso este y su nombre como se llama María Insolina María Insolina Pérez bueno María Insolina somos un canal de YouTube El Salvador SV y pues aquí nuestra compañera Alejandra pues le va a hacer entrega de 50 dólares de una persona que se lo mandó de Estados Unidos estaba así que algunas palabras por ahí de antemano bueno aparte de los amigos bueno de este amigo que asumó a esta gran causa Alejandra podemos llevar por medio de este video también a que se sigan sumando ya que bueno para ahí hay personas de buen corazón necesitan mucho porque acuérdense de que las ondas es de estarlas cambiando porque no pueden estar mucho tiempo si se les tapa se les tapa y como en cierto tiempo hay que tener bastante delicadeza bastante el pamper exacto como él no tiene igualidad en el cuerpo es de estarle poniendo pamper y cambiárselo bueno algún amigo que quiera sumarse a esta causa puede dejar algún su número de teléfono podría dejar para que se comunique directamente con usted y más adelante podríamos dejar también los contactos de nosotros para que también se pueden conectar con nosotros ya que si no se conecta con ustedes se pueden conectar con nosotros verdad y acá pues con transparencia podemos hacer entrega de las ayudas así que algún número de teléfono si 61525566 repítalo 61525566 ok ahí está para que se comuniquen con doña dijo el nombre como se llamó doña maría ella es la esposa de don manuel ella les va a estar ahí este contestando y si por un dado caso si no se comunican con ella pueden comunicarse con Alejandra pueden comunicarse con Paty aquí está Paty en Nereida por ahí Ana Mili también ah se perdió Mili está viendo el bebé por ahí Mili si está viendo se puede comunicar con algunos de nosotros para también con Mili ah si conmigo también ahí ahí estamos para para la ayuda del don acuérdese que ahora es por él mañana puede ser por nosotros y pues Dios los va a bendecir siempre por la obra de caridad que usted va a dar sobre él y pues que Dios los bendiga siempre también a ustedes y pues a la familia acá verdad porque lo necesitan lo más principal lo más principal que es lo que necesita él lo más principal ahorita digo yo que él estaba trabajando para cambiar el techo el techo de su casita porque no sirve cuando llueve se moja bastante ahorita ha estado lloviendo no los hemos mojado gracias a Dios porque vinieron unos hermanos a poner el alba negro ahí está sí sí y si es posible también una camita podría ser también para que para que pueda estar más cómodo yo no sé si es cama entera o solo el colchón es antídula será son dobles colchones pero específicamente cuál es la enfermedad que tiene cómo se llama la enfermedad pues mire yo no le puedo decir qué enfermedad tiene pero que a él en el diagnóstico que le hicieron los doctores que él no lo va a ver hasta aliviar porque él se le quebró la médula y se le se le quebró tuvo accidente si se cayó del camarote y como cayó de cabeza la carga lo sufrió y aquí es donde se molestó por eso él se quedó inmóvil solo por eso tiene movilidad en la cabeza y en el cuerpo totalmente dormido sí y así le están poniendo o sea le están con sonda verdad así que bueno amigos hasta aquí les dejo este video ojalá pues así como Humberto se pueden sumar verdad también se pueden sumar más como dijo este Chover ahí se pueden comunicar con Mili con Mere con Patti hacia mi persona y con él y pues Dios solo va a multiplicar bendiciones no sea solo esa pequeña ayuda sino que esperamos que sea muchísima ayuda más primero Dios así será porque Dios es primero y después todos nosotros así que esperamos un poco más de ayuda para Don Manuel y bueno pues que Dios me los bendiga me los cuide siempre y bueno pues aquí estamos ya para lo que digamos un misión cumplida decimos va un un pequeñito ahí este un pequeñito de arena pero como dicen va de que poquito a poquito o sea Dios como es de maravillosa porque hoy en la mañana vine a hablar yo con ella y este y le hacía un comentario yo porque Humberto es un gran amigo y es un gran suscriptor desde el inicio dice entonces sin dudarlo vaya me le va a dejar 50 dólares si vaya esas son las personas que no piensan mucho para decir yo quiero ayudar así que bendiciones para cada uno de nuestros suscriptores bueno así que nos vamos despidiendo gracias por ver este video pues y ahí pues también aquí venimos a visitar ya porque yo estaba viendo unos videos también ahí de un muchacho aquí que los estaba grabando también que llama le dicen de apoyo Chita le dicen de apoyo yo solo por Chita lo conozco pero ahí lo estaba viendo yo y este nosotros no tenemos teléfono pues este grande chiquitillo si pero primeramente Dios pues ya con este video pues podamos tocar más corazones verdad así a las personas si llamadas directas porque son chiquitos si son llamadas directas llamadas directas vamos a hacer primeramente Dios si se siguen sumiendo se siguen sumando perdón vamos a hacer de transparencia en forma de transparencia así firmando los videos verdad para que las personas cabal estén conscientes de lo que se lleva así que que Dios los bendiga y esperamos que siga bien ahí don Manuel bendiciones don Manuel y espero pues ahí que Dios pues ponga la mano pues y lo pueda levantar así que así que lo despedimos entonces chicas saludos bendiciones bendiciones para todos Música 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 Gracias por ver el video.